José Pedro Velázquez ¿Por qué en las matemáticas de ingeniería en todo México no se ven funciones especiales? ¿Y por qué los libros que contienen esos temas o integrales que las implican son tan difíciles de encontrar? Es un tema bastante recurrente que de hecho aquí en el canal es lo que hago mucho Siempre ocupo funciones especiales Hay gente que cuando ve mis videos dice oye ¿esa función qué? La función epsilon, la función dilogaritmo, la función gamma Y entonces como que la gente se saca de onda porque tradicionalmente en los cursos de cálculo Les enseñan en ingeniería el método de sustitución por partes Que un día había una vaca que no sé qué chingados hacía Pues sustitución trigonométrica, fracciones parciales Y ya ese es su cursito que les enseñan de integrales Las funciones especiales se ocupan en todos lados O sea realmente en ingeniería la parte de los tensores Tensores es la reestructuración de la física Ahí vas a encontrar funciones especiales Los físicos no se diga, o sea los físicos utilizan mucho las funciones especiales Son funciones que tienen un cometido Y sirven para muchas cosas en matemáticas Por ejemplo, la función gamma Si nos vamos a la parte de análisis de Fourier transformada de Laplace Tiene propiedades especiales muy importantes en ese conjunto de teoremas En esa herramienta matemática Alguien me decía por ahí alguna vez que tenía una integral Y decía, ah mira yo descubrí esta integral y la resolví No la he encontrado en otro lado ¿Se podría hacer una función especial? Y yo le decía, no Es que para que sea una función especial Debe tener una utilidad Ya sea en física, matemáticas o en ingeniería Y de ahí es que surgen todas esas funciones ¿Por qué no se enseñan? ¿Por qué no se ven en cursos tradicionales en México? O en otros países Yo he visto que también otros países no llevan esas funciones especiales Las funciones especiales la ven más como en física Ingeniería física Pero yo creo que eso más bien es por la estructura de los libros De los libros tradicionales Por ejemplo en Stuart Stuart, si tú lo revisas No tiene nada de funciones especiales Tú revisas el EITOL Tampoco tiene gran cosa de funciones especiales Entonces la mayor parte de los libros No manejan ese tipo de conceptos Y realmente yo les voy a platicar Cómo se hace un temario en matemáticas Por ejemplo El temario de matemáticas 1 de la UNAM Del Politécnico De la UAM De donde yo trabajo Cómo se hacen esos temarios La respuesta es A lo mejor hasta los va a decepcionar Se reúne el área académica El departamento de matemáticas Y dicen A ver La CEP La CEP Que es la Secretaría de Educación Pública Nos pide reformar los planes de estudio Ahí entre todos los profesores Dicen ¿Quién quiere ser parte de la comisión? Entonces Los viejitos Pues casi nunca participan Porque ya lo que quieren es jubilarse Ya se junta el equipo Dicen Bueno vamos a reestructurar el plan de estudios Son personas que toda su vida han dado clases No tienen un contexto fuera de la universidad No tienen una visión más amplia de lo que es el mundo Llegan y dicen Bueno Para el primer tema Y llegan todos los profes con sus libros favoritos Y prácticamente lo que se hace Es copiar los temarios de los libros Así es como se hace un temario en la universidad Haces la realidad Yo lo he visto Yo cuando lo vi Pues hasta me sentí decepcionado Llegan Se copian Dicen A ver Para funciones ¿Qué temario les gusta? Ah mira A mí el de Stuart Me gusta mucho Se agarra Se copia Y se pega Después dicen Ahora para series de Taylor A mí me gustó el del Piscunov Se copia Y se pega Y al final Ya cuando se hace todo ese plan de estudios Lo que dicen es Y ahora en bibliografía Ponemos la bibliografía De donde estamos copiando Esos temarios Y así es como se forma Un plan curricular en matemáticas Tristemente No se da Y no se hace Con personas que realmente Tengan un contexto fuera de la universidad O sea Estás dando clases en ingeniería En inteligencia artificial Y no metes Aplicaciones a la inteligencia artificial Es porque la gente Que está haciendo Esas currículas De temario Están limitados en la mente Están limitados a su entorno Ellos nada más Conocen su salón de clases Se van a su casa Regresan al salón de clases Y así viven 40 años Dando clases Y ni siquiera se enteran De qué demonios Trataba la inteligencia artificial Cada una de las De las carreras Ingenierías Por ejemplo Ingeniería aeronáutica El temario De matemáticas Para aeronáutica Debería tener Aplicaciones Aeronáutica Y la gente Que hace esos temarios Es gente Que solamente va A su salón de clases Se regresa a su casa Va al salón de clases Y no es gente Que tenga Un conocimiento Amplio del tema Que haya salido Ni siquiera conocen Más allá de la universidad A su casa No salen a conocer el mundo Y no tienen esa perspectiva Por eso Tenemos temarios Tan mediocres Que son los mismos temarios De hace 40 años Que se sacaron De libros De hace 40 años Y seguimos Sin progresar Las funciones especiales Son muy importantes Y deberían estar En los temarios De las mejores universidades En el país Así de simple Por acá preguntan Si Bolivia tiene nivel Desconozco Solamente hice Del examen De admisión A Bolivia Era muy bueno Alumno UNSAC Presente Ah Miren Ahí apareció Alguien de la UNSAC Son de las que conozco Que han participado Y próximamente Tendremos el torneo De cálculo Aquí en el canal No Ya no es el torneo De cálculo Es el mundial De cálculo Aquí en el canal Así que todos atentos Próximamente Este año No creo Ya se terminó Pero el siguiente año Empezando Vamos a ir Con todo Por este Campeonato mundial De cálculo Ya se divirtieron Los niños Ahora se van a divertir Los grandes Con este torneo La modalidad Vamos a tener Fase de grupos Dieciseisavos Vamos a tener octavos Vamos a tener cuartos Temis Y la gran final Haciendo Las transmisiones Domingo a domingo Sábado a sábado Lo que Lo que elijan Los participantes Y vamos a ir En una fase eliminatoria Para definir Quien se lleva Los mil dólares Recuerden que son Quinientos dólares Al primer lugar Y lo demás Es para los siguientes A ver Por acá me preguntan ¿Por qué en mi carrera Me dieron primero Vectorial Y luego integral Y diferencial? No me la pasé bien La verdad ¿Por qué en tu carrera Te la dieron así? Bueno Es que depende Si en vectorial Se fueron por la parte De Rosando más El álgebra lineal Si es correcto Lleva primero Álgebra lineal Donde te enseñan Que son los vectores Las matrices Las operaciones Con matrices Operaciones con vectores Producto punto Producto cruz Todo ese rollo De los vectores Espacios vectoriales Si está bien Si tú te refieres A vectorial Con cálculo vectorial Ahí sí déjame decirte Que la escuela Está mal O sea No puedes No puedes correr Sin haber empezado A caminar En la parte De cálculo Diferencial e integral Se ve Como La parte de límites Derivadas Integrales Funciones Dominio Rango Pero lo ves Con una variable En cálculo vectorial Ya lo ves Con dos Con tres O con n variables Derivadas vectoriales Funciones vectoriales Y entonces El paso lógico Siempre es Ve primero Cálculo De hecho cálculo Diferencial integral En muchos lados Le llaman Cálculo uno Y cálculo dos Es cálculo vectorial Si te enseñaron Primero Cálculo vectorial Con las derivadas vectoriales Gradiente Divergencia Y todo ese rollo Pues déjame decirte Que tu escuela Está mal O sea Comedieron ahí Algún error Que de nuevo Como les conté Cómo se hacen Los temarios En las universidades Muchas veces Lo hacen personas Que no saben Matemáticas Así de simple Así Si ven un temario Que está todo horrendo Es porque lo hicieron Personas que no Saben matemáticas Les encomendaron La tarea De decirles ¿Sabes qué? Queremos un temario De cálculo vectorial Y de repente Ves ahí Matrices Ves transformadas De Fourier Dices Oye ¿Qué pasó aquí? Lo hizo una persona Que no tenía Ni la mal Ni La remota idea De qué estaba haciendo Y es triste Porque yo lo he visto mucho Lo he criticado bastante No menciono escuelas Pero Me ha tocado Y hacer corajes Con esos temarios En que la gente Que se pone a realizarlos No sabe Nada de matemáticas A ver Una persona Que su nombre de usuario Era Peter Me preguntó Que cómo me veo En 10 años Con este proyecto Del canal Como les he comentado Yo trabajo como profesor Pero dentro de 10 años El proyecto que tengo Es jubilarme Antes de los 40 O sea Yo Lo que yo planeo Es que A los 40 años Ya no dar clases O sea En primera Porque ya El sistema educativo Ya me estresó Se me hace un sistema Mediocre Se me hace un sistema Muy difícil Para Como profesor Como una persona Innovadora Una persona que busca Llevar a los estudiantes Más allá Entonces ya De dar clases De manera presencial Con el sistema educativo Actual Y con esa pandemia Que los estudiantes Han llegado Este Con niveles bajísimos Con déficit de atención Y todo Toda esa problemática Que hay actualmente Ya no me veo dando clases Después de los 40 Jubilarme A los 40 Es como La perspectiva Que tengo A corto plazo Seguir haciendo videos En YouTube Me apasiona Subir lo que yo quiero Subir Conocer personas Ahora que lo estoy leyendo Personas de diferentes Partes del mundo Hacer ese intercambio De conocimientos Personas que aman La matemática Tanto como yo Que entienden Esa Necesidad Que Que hay De llevar Los conocimientos Al límite Hacer los torneos Me gusta mucho Hacer los torneos Aquí en el canal El apoyo Que le dan A los cursos Con cada curso Que me ponen Me ponen a prueba Métodos matemáticos Para la física Cálculo tensorial Cursos De los cuales Yo en mi vida Había escuchado de ellos Me puse a estudiar Me puse a A practicar Los detensores Aprendí Y les hice un curso Sobre ello Y eso es lo que a mí Me llama más la atención Hoy en día Ya en el ambiente educativo Súmenle la La política Que hay en las universidades En las escuelas Que Que es un cáncer Año con año Los paros que hay Paros que no No tienen luchas Este Sociales detrás Casi todos los paros Académicos Paros Este En las universidades Es por Por mafias del poder Están peleando Las personas Por Por esa Por ese dinero En las universidades Yo ya lo he visto De cerca Y Y no No me No me gusta No me gusta No me gusta Es el lado De De las universidades O sea Todo lo que hay Lo que le pasó A Ciencias TV Un Un abrazo A mi amigo Efraín Que recién lo corren De De la UNAM Por Por evidenciar Ese Esa brecha salarial O sea Cómo es posible Que Que un profesor Que tiene Asignaturas En la UNAM Gane 8 mil pesos Y un directivo Gane Más que el Presidente De México Son Son desigualdades Muy Muy críticas La explotación De profesores En las universidades Está pésimo Entonces Son muchas cosas Que ya me Me han desilusionado De la De la parte Académica Me gustaría más Trabajar en En lo que yo hago Aquí en el canal Preparar los cursos Falta topología Falta geometría Diferencial Han pedido Estadística inferencial Hay muchos cursos Hay muchos cursos Por hacer Hay mucho trabajo Todavía aquí en el canal La idea es Que en algún momento Pueda decir Que aquí Van a encontrar Todos los cursos De la carrera De matemáticas Todos los cursos De ingeniería En cuanto a matemáticas Se refiera Física ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un curso De mecánica? ¿Por qué no hacer un curso De estática? De termodinámica O sea Que tanto necesitan Y hoy Pues con el apoyo De todos ustedes Es lo que Lo que me veo haciendo En diez años Con mis cursos Con este proyecto Pero dando clases O sea Realmente La corrupción Ya es una mierda En las universidades Todas las luchas sociales Que se tienen Bajo trasfondos Muy políticos Que mueven personas Que ni siquiera Están en la universidad Gente pagada Que llega A violentar Las universidades Y pues todo eso Ya me Me ha desanimado ¿No?